Las niñas, bonita, bonita la tele Este tema es muy famoso aquí en Teguacán Maestro, suéltame ese tema Dicen ¡Ese grito, niñas, mágica! ¡A la gana! ¡Ay, chiquita! ¡No se va, que es el amor! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Tan romántica, sí! ¡Eres algo especial! ¡Ángel del amor! ¡Ay, la cruzón de mi vida eres tú! ¡Ay, chiquita! ¡Eres un año feliz y hasta así, para siempre! ¡Y para siempre! ¡Sigo! 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 ¡Muy! Desde luego una niña magia que sí Bendito que te diga cuando te conocí Tengo un grado que el amor y que soñé A veces especial, tan brillante que sí La otra es esa que en mi vida me casé No lo reconoce a todo el día Tengo un grado que el amor y que soñé A veces especial, tan romántica sí, eres tú Tan romántica sí Eres algo especial Ángel del amor Y la infusión de mi vida eres tú A ver con la palma arriba Niña mágica, tan romántica sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, y la infusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, tan romántica sí 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 Gracias.